Me toca a Juan Carlos, vamos a ver cómo es Juan Carlos, mira esa guitarra está preciosa, esta guitarra está muy chula y yo quisiera aprenderme la letra en francés, así como que diga Te están haciendo un cover de 10 Vamos a aprender esa letra en francés porque nadie sabe si uno va a vivir de eso, si yo creo que si tú te vas para Canadá tendrías mucho éxito Debe ser un éxito entre las féminas, tú de repente tomar la guitarra y empezar a cantar en francés Mira, oye lo que te voy a decir, así como el canadiense tiene éxito en la peli dominicana, los dominicanos allá acaban, arrasan Bueno pues, nosotros vamos a presentar este merengue de... señores, yo nunca me había imaginado que yo tenía un gemelo en Canadá De verdad que sí, así que tenemos aquí a Etienne, que nos tiene esta canción que la hizo especialmente para este país, Cásate Conmigo Adelante Adelante, con esto que seguimos Llegaste a mi vida En la punta de los pies, tu semente me rendí, mi corazón te entregué, tus paraísos descubrí, tus sueños yo besé, el partir de mi sentir nunca me dejas vivir. Y un día comprendí vivir sin ti no es vivir, mis fuerzas recogí para preguntarte a ti. A mi amor y que nadie nos separe, esto conoce y en ti yo quiero creer, yo te quiero y siempre te amaré, esto conoce y te quiero preguntar, cásate conmigo, cásate conmigo. Llegaste a mi vida, ángel mío, te besé, en tus pupilas me quedé, miles de noches sin dormir, si te veía que la vida hoy nos puede cambiar, quiero ser tu hombre, quien siempre te amará. Amémonos y que nadie nos separe, esto conoce y en ti yo quiero creer, yo te quiero y siempre te amaré, esto conoce y te quiero preguntar, cásate conmigo, cásate conmigo. Amémonos y que nadie nos separe, esto conoce y en ti yo quiero creer, yo te quiero y siempre te amaré, esto conoce y te quiero preguntar. Amémonos y que nadie nos separe, esto conoce y en ti yo quiero creer, yo te quiero y siempre te amaré, esto conoce y te quiero preguntar, cásate conmigo. Reina, cásate conmigo, cásate conmigo, y que nadie nos separe, cásate conmigo. Que locura, pero es verdad que contigo me quiero casar, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo.